hubo fuego y el peso y cuando tu estas bien en la moto trataste de llenar ese vacío con la persona que hubo y yo creo que si lo que te esta pasando a ti voy a decir a la y yo no creo que esa finta es dura que borraste todas las fotos yo creo que fue tu nuevo Anuel lo vuelve a hacer el ex novio de Karol G vuelve a atacar la relación de Faith y Karol Faith borro todas las fotos de Karol G te tenemos la respuesta del Fercho ante esta nueva polémica de Anuel Anuel desesperado vuelve a los brazos de Melissa Valesilla y Yailin la mas viral al ver esto hace lo mismo que hizo Karol elimina todo las actitudes de los últimos meses de Anuel AA ha molestado a la bebecita quien se ha mostrado indignada con todo lo que esta haciendo su ex pareja y es que la gota que rebaso el vaso fue el polémico tema mejor que yo con una letra grotesca a la vista de muchos y yo no creo que esa finta es dura que borraste todas las fotos yo creo que fue tu que voy a hacer Karol no tuvo otra opción más que borrar todo lo relacionado con Anuel AA de todas sus redes sociales esta eliminó más de 45 elementos entre fotos y videos al parecer esto a Anuel le dolió tanto que se atrevió a hacer afirmaciones fuertes para sorpresa de muchos esto más que frenar a Anuel parece que lo impulsó y en pleno concierto afirma que quien borró las fotografías y videos no fue Karol G sino que lo hizo el Fercho y todo porque Faith como nuevo novio de Karol G siente celos de él y yo no creo que esa finta es dura que borraste todas las fotos yo creo que fue tu que voy a hacer así es Anuel acusa a Faith de borrar sus fotos de las redes sociales de Karol G porque para él Karol sería incapaz de hacerlo pues el artista sigue insistiendo que Karol G no lo ha olvidado y es que como para echarle más leña al fuego Anuel además de sus palabras que ya son polémicas tomó un cojín del público en uno de sus conciertos este tenía nada más y nada menos que una fotografía de Karol G por lo que el ex bebecito no dudó en darle un beso delante de todos como símbolo de que la bebecita aún le pertenece y es que este nuevo concierto estuvo cargado de polémicas por todos lados ya que Anuel no solo acusó al Fercho de eliminar sus fotos sino que pudimos ver que este se ha acercado más a la colombiana Melisa Valesilla quien asistió al concierto por invitación de Anuel obviamente la chica compartió que estaba en clase preferencial por invitación del padre de Dianela al ver todo esto la que reaccionó automáticamente fue la más viral quien al mejor estilo de Karol G también eliminó todas las fotografías de Anuel de sus redes sociales así las cosas el desespero de Anuel es tanto que sigue atacando al Fercho quien ha respondido mostrándose más cerca de Karol G que antes ya vamos a salir al show le vamos a mostrar un par de cosas pero cuéntanos tú qué opinas de todo esto crees que Fade fue quien borró las fotos o fue la bichota qué opinas de todo lo que está haciendo Anuel déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios te leemos y yo no creo que esa fiesta es tú la que borraste de las fotos yo creo que Fade no lo hizo Fade no lo hizo que no lo hizo lo hizo y yo creo que lo hizo yo no lo hizo